Mamana que quedó maltrecho después de la planchita de Portillo. La aguanta Girotti, la descarga para Portillo. Libre Ortegosa, arranca Ortegosa. Ortegosa mano a mano con Elías Gómez. Le marca el pase por adentro Girotti. Por afuera Benavides, va para Benavides el bucapié. Entra Girotti, gole contra. ¡Gol! Mamana. ¡Gol! 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 De Talleres, Emanuel Mamana en contra. En contra, voló por la derecha. Ortegosa quedó mano a mano con Elías Gómez. Le picó por afuera Benavides. Pasó como una exhalación, metió el bucapié Benavides. Y encontró el botín menos pensado, el de Mamana. Gana Tasseres 1 a 0, derrota a Vélez. Trece minutos y medio del primer tiempo. Sábado de gloria de Cuarteto y de Tasseres.